No sé, digo, bueno, si estás acá, aguantatela, porque no importa. Si hemos visto, quizás a veces, que la una la pasabas tan bien, y dijiste, este año yo vengo a disfrutar y no la quiero pasar mal. Sí, es verdad, y era mi fin, mi objetivo, pero tengo una semana de mierda y no sé, y no me siento bien. Es más, no tendría ni que haber venido y vine por, no sé, por respeto al laburo de mis compañeros y de acá el programa también, pero la verdad, si es por mí, yo no iba a venir, no me siento bien, no, como para venir. Tiene que ver con lo que pasó lamentablemente con Jorge, ¿no? Que era parte de tu familia, vos lo querías un montón, el papá del Polán. Sí, pero aparte por ver mal a mi hija, ¿viste? Pero aparte al otro día fallece mi tío, mi familia toda está mal, mi hija está mal, y de repente uno termina teniendo que ser fuerte y teniendo que salir a ensayar cuatro ritmos, porque digo, acá no valoran una mierda, acá, porque digo, acá no valoran una mierda, acá. Doble turno, tres horas por turno, nosotros ensayamos una banda, pero no vamos a venir por respeto a nuestros compañeros a decir, nosotros ensayamos más, ¿eh? Ténganlo en cuenta, ¿no? Que hagan lo que quieran, lo tienen en cuenta con... ¡Gracias!